Tenemos que ser comprensivos porque nosotros podemos, como mexicanos, estar en alguna situación parecida en algún momento. Cuando ya el gobierno se nos ponga medio feo y la situación aquí tengamos que emigrar a otro país. Es un problema, pienso que es un problema muy grande para la ciudad porque hay muchísima gente y no hay... que por sí que ya hay aquí personas necesitadas que viven en las periferias, que no tienen lo necesario para vivir. Y con toda esta gente que viene, me parece que es un problema muy fuerte. La presencia de cientos de migrantes centroamericanos, africanos y cubanos ha dividido las opiniones de los habitantes de Nuevo Laredo. Nunca antes en esa frontera tamaulipeca se habían visto tantos extranjeros en las calles. Los albergues están desbordados, rebasados y la migración no para. Se ve un poco mal, ¿verdad? ¿Cómo no los apoyan para que se retiren hacia Estados Unidos o regresarlos a su país? Es un poquito molesto porque pues ya con los que tenemos aquí es suficiente, ¿verdad? Pero pues, no sé, la necesidad de cada quien. La molestia entre los tamaulipecos también ha reducido el apoyo hacia los albergues para mantener los alimentos e insumos que a diario necesitan los migrantes que esperan una respuesta de Estados Unidos a su solicitud de asilo político. Con información de corresponsales.